La noche es de todos. Formó el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Abelino Méndez. En 10 de los casos el motivo de la suspensión fue por sobrepasar el aboro permitido. Se trata de Los Canallas, Restaurante DZB, Arcos de Regina, The Gallery, Café Regina, Taberna Marinera, Cael Albille, Café. Barcelona, Restaurante B321 y Regina 18, los otros dos casos, en Wins Pizza y The Gallery Bar. El motivo de la suspensión fue por no contar con el uso de suelo requerido para operar. Méndez Rangel aseguró que el objetivo de estos operativos es verificar que los centros nocturnos operen conforme a la normatividad para garantizar la seguridad y protección de los clientes, así como evitar venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. En el operativo, la noche es de todos participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría del Medio Ambiente, la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Instituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría General de Justicia y la Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Asimismo acude, persona de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Fiscalía Desconcentrada en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, entre otras. Gracias por ver el video.